Los niños, miembros del jurado, muy buenas tardes, estimados docentes, colegas míos, muy buenas tardes, estudiantes. Me ha correspondido a mí hablarles acerca del trabajo en el secundario, pero sobre todo, más que hablar del trabajo, hablar sobre el libro. La frase que está en lo más alto del lugar, podemos asociar, que es Orgullosa de Arquipeña, 482 años. ¿De qué nos podemos sentir orgullosos los arquipeños? Muchas veces se habla de que el arquipeño es orgulloso, de que es una persona, de que es una sociedad con un gran carácter. Sin embargo, si vamos a las raíces de la identidad, Arquipeña puede sentirse orgullosa de su mestizaje. Como en ningún otro lugar del país, Arquipeña es un ejemplo de mestizaje exitoso. Si apreciamos nuestra comida, que precisamente está aquí, tenemos la chucha de churras, tenemos el queso grado, y la institución, la institución social que representa la picanteía de Arquipeña. Si nosotros observamos un producto cultural, como la picanteía de Arquipeña, como cada uno de los platos de Arquipeña, vamos a darnos cuenta precisamente de ese mestizaje. Por ejemplo, cuando te gustamos un pastel de papa, el ingrediente principal es la papa, que es puramente andino. Es un ingrediente de identidad andina. Pero vamos a encontrar la leche. Y la leche la trajeron los espacoles. De la misma manera que el rocoto relleno, vamos a encontrar ingredientes de origen hispánico, y también vamos a encontrar ingredientes de origen andino. Y eso es Arequipa. Arequipa es la identidad peruana realizada ya, presente ya. Tal vez en otras zonas de nuestro país, todavía la cuestión de la identidad nacional es una gran insalubrante. Pero el Arequipa está realizada a través de su pieza y a través de su... Colegio Franco-Peruano Gustav Eiffel A los forasteros que están por llegar Adiós Ciudad Blanca, no me hincha a mí ni ser